Me tocó el incendio del escuartel, el escuartel en el cual de lejos, cuando estábamos por llegar, se veía que sobresalían las flamas del local. La realidad es que esto es una actividad que me apasiona mucho desde niño. Empezaron a surgir inquietudes, veía las ambulancias en la calle, veía los camiones de bomberos y bueno, se convirtió para mí en algo muy grande. Desde niño me habían llamado bastante la atención las ambulancias, pero yo siempre lo vi como una meta imposible de lograr, siempre me había llamado la atención, pero yo siempre lo vi bastante difícil llegar hasta aquí. Yo creo que todos de niños tenemos algún sueño y mi sueño era ser bombero desde pequeño. Desde chiquito me acuerdo que jugaba con mis hermanos a ser bombero, ese es uno de mis sueños. Y mi abuelita veía por la estación antigua número 2, siempre lo que veía verlos pasaba, me asomaba a verlos, me gustaba. Este, pues más bien como luego dicen, esto es de que te guste, no de que tengas necesidad de trabajar o de hacer algo, no. Esto es de que te guste. Sí, de hecho yo ahorita estoy estudiando, estoy estudiando la carrera de arquitectura, pero pues a mí la verdad sí me motiva mucho lo que es bomberos, quisiera pertenecer siempre a lo que es esta corporación, como voluntario, como elemento activo, pero pertenecer siempre a esta corporación. Me doy mi tiempo para aquí, sinceramente en vez de salir a parrandas, a fiestas, mi tiempo es estar aquí. Actualmente estoy estudiando, estoy en línea, un técnico superior en emergencias médicas. Pues lo más difícil es con la familia, porque ya están, bueno, tienen que hacer a la idea de que estamos bastante tiempo fuera de casa. Tengo un niño pequeño de un año, siete meses, y pues él fascinado cuando me ve con el equipo y todo eso. Y mi esposa, pues igual a ella le gusta mucho que hago lo que me gusta, lo que me apasiona, y más que nada que ayudo a las personas. Mi familia, este, me han tenido un poquito de paciencia, realmente, este, sí, hay que dejar cumpleaños, hay que dejar días de fiesta, hay que dejar navidades, años nuevos, por estar aquí. Sí, pues sí, como que estaban un poquito preocupados, pero ya se fueron acostumbrando, y pues también trato de no, de separar un poquito lo que es el trabajo aquí con mi familia, para también no meterles un poquito más de nerviosismo. Me tocó el incendio del escuartel, el escuartel en el cual de lejos, cuando ya estábamos por llegar, se veía que sobresalían las flamas del local, se veía muy fuerte, me tocó estar adentro del incendio, sentir lo que se siente estar dentro de algo caliente, donde hacen frituras, son experiencias inolvidables, del cual hay muchas más, pero es una de esas donde más me remarca la experiencia. Pues sí, sí, en una ocasión un accidente, sí me marcó, hubo cinco personas que perdieron la vida, en ese momento, y pues sí fue impactante, porque fue de mis primeros accidentes, a los cuales acudí. No que me haya quedado así como un trauma, pero sí, sí, sí lo recuerdo, lo recuerdo mucho. Una vez trasladamos a una niña, la trajeron aquí los papás, una bebé de tres meses, solicitaron el traslado de emergencia aquí en la clínica, no había unidades aquí, nosotros veníamos de otro servicio, hicimos prácticamente dos minutos más o menos hasta la Cruz Roja, cuando llegamos la niña estaba en paro, la trasladamos con maniobras de RCP hasta el hospital materno infantil, y afortunadamente la niña ya llegó con signos vitales. La más próxima fue ahorita en las inundaciones, junto con un capitán, capitán Casas, compañero Najera, íbamos a la presa del hielo, pero dimos apoyo a las personas que estaban atrapadas en una casa, los tres lamentables decesos, ellos hacían maniobras de rescate mientras yo fui a sacar a otras dos familias, y a la fecha, a la semana de que fue ese accidente, ese incidente, la familia me buscó, me agradeció por lo que hicimos, pero más que nada es la motivación y las cosas que les dimos al saber que estábamos ahí.